Ya mi amor, usted sabe mi amor que yo lo que más quiero es recuperarte Sí, pero quiero el dinero A ver mi amor, ¿para qué se compre? A ver, espera, 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 yo te vi unos de 100 Ah, ahí está todo Pero mi amor A ver, deja ver cuánto hay Esto me alcanza para unos zapatos Y una ropa, y por ahí algo de ropa de la que a ti te gusta que yo te modelé Eso ya en la casa Sí, mi amor, si va a comprar esos vikingcitos que a mí me gusta Verla, compre de una, lo que quiera, mi amor Sí, pero ya no me vuelves a engañar con esa mujer Recuerda que esa mujer es una vividora y dejó sin dinero a Tilín, recuérdalo Tú no tienes por qué andar con ella, no seas pendejo Ya, mi amor, ya está bien, está bien, mi amor, te voy a hacer caso Voy a recuperar mi familia, mis hijos, todo Yo te vi otro de 100, ¿dónde está? ¿Dónde? Yo te vi otro de 100, ¿dónde está? No, mi amor, sino que ocupé ¿Te lo estás dejando? No, mi amor A ver, déjame ver Pero, mi amor No te creo, no ¿Qué es eso? Eso es de un retiro, mi amor ¿Y a quién le enviaste este dinero? No, mi amor ¿A otra mujer? No, pues, mi amor O sea, ya le habías dado dinero a esa mujer No, no, no ¿Te das cuenta que es una vividora? No, eso no No, no, no seas conjudo Ya no le voy a enviar nada, ya, mi amor Yo no le voy a dar Es que ya no, la próxima vez Pero, mi amor, la monedita también se la va a llevar No, ya se te las dejo para ti No tengo nada, mi amor No sé, sí No, no sé, acá Déjame ver, yo no sé Bueno, ¿y tu celular es cierto? Préstame, préstame que lo voy a revisar Porque ya tú, ya no No, mi amor No, yo tengo que revisar Porque, no sé A ver, ¿cuál es el código? Tengo que saberme yo el código Dime ¿Cuál es el código? Ya, mi amor A ver, dime, dime cuál es para desbloquearlo 17 17 22 22 51 51 Ya A ver Me borras Voy a borrar a esa mujer Y no quiero ni siquiera que tengas el número Nada No, no, tranquila No, claro, te voy a hacer WhatsApp web Tú siempre vas Yo siempre voy a ver tu WhatsApp, ya No vas a ser libre de eso Eso te pasa por engañarme O sea, a ver, espérate Que estoy No, mi amor Aquí ya no tengo nada Mi amor Ah Recogiste esa crema que yo boté Ah Yo te dije que no te quería ver con esto No, te quiero ver con esto Ya no Ya no O sea, ¿te recuerdas a esa mujer o qué? Ah No, aquí no tengo nada más, mi amor Ya no tengo nada más, mi amor No tengo nada más No tengo nada más, mi amor No, ya me acordé Lo que me hiciste Ya me hiciste dar por ahí No se acuerda No, no, no Es que no No, no, no Esto ya me acordé No, ya me acordé ¿Y qué haces ese preservativo ahí Si tú y yo no nos cuidamos? A ver, dime 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 qué haces esto aquí No, mi amor Eso me lo regalaron en el subcentro ¿Quién te regaló eso? No, mi amor Seguramente te andabas a estar atentando con esa mujer Usted sabe que yo siempre fiel a usted, mi amor Yo la quiero mucho a usted Bueno, yo no te cuidabas, por lo menos Sí, mi amor ¿Qué? ¿Qué más tienes? No hay nada más, mi amor A ver, a ver, ¿y para qué lo quieres? ¿Y esto tú no lo vas a utilizar? No, mi amor No, esto ya no sirve Ya, tú no tienes por qué cargar eso ahí ¿Ok? No tienes por qué Oiga, mi amor Tengo que revisar todo con calma Mi amor Aquí no, en la casa lo reviso Sí, mi amor Quiero que recuperemos nuestro hogar Pero que no tengamos problemas, mi amor Tú sabes que yo te quiero mucho Hasta que tú no me recuperes mi negocio Y le pongas mi nombre ahí Y yo tenga todo mi nombre y todo yo No voy a estar tranquilo Mañana mismo a primera hora nos vamos para allá Ya, mi amor Mañana hablamos con el abogado Pais Para ver si nos arreglas con esos papeles ahí ¿Sí me entiendes, mi amor? ¿Ya? Sí, mi amor A ver, a ver ¿Y quién es esta mujer de aquí? Espérate, espérate Que se me bloqueó Desbloqueame lo que está me hace Me pongo así De ver más mujeres ahí Se apagó, mi amor Se apagó Ya ahí Esa es otra de esas mujeres Suelas Quita marido que tú cargas No, mi amor Yo soy fiel solamente a usted Ah, se apagó Sí, mi amor Se apagó el teléfono Yo quiero estar bien contigo, mi amor Yo no te oculto nada, mi amor No sé, no sé De verdad, no sé Ya, ya lo estoy pensando Tú no me valoras a mí No valoras a tus hijos Vámonos, mi amor No, no tengo más problema Ahí, ahí Vamos Yo quiero Yo quiero